Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Juan Carlos para el canal JC Manager, ya sabéis, el canal que trata sobre Fútbol Manager en español, en habla hispana y bueno, pues hoy os traigo de nuevo la partida con el West Ham del gran Ilio Lear de la media inglesa, ya sabéis que él hizo una partida en Fútbol Manager 2020 y bueno, pues nosotros hemos querido, en su honor, recrearla en Fútbol Manager 2021, como siempre del máximo respeto y de la máxima admiración por este gran comunicador que es Ilio Lear, ¿vale? Bueno, pues vamos a cargar la partida y bueno, pues os tengo que contar que realmente pues las cosas parece que marchan, nos van bastante bien, quiero tocar madera, espero que esto siga más o menos así, siempre que digo algo de esto realmente acaba sucediendo lo contrario, pero bueno, de momento los Hammers van bastante bien. Como podéis ver, he cargado la partida y el West Ham no le puedo pedir ahora mismo más en la liga, ¿vale? Vamos a enseñarosla por aquí, la clasificación de la liga, 17 partidos jugados, 13 partidos ganados, 4 empates y tan solo, no tenemos ni una sola derrota, ¿vale? Así que bueno, pues 42 goles a favor, 18 en contra y una diferencia positiva de más 24, es decir, el equipo más goleador, el tercer equipo o cuarto equipo menos goleado, después de Liverpool, Arsenal y por aquí veo que está también el Lost Ball. Y bueno, pues la diferencia positiva más alta, es decir, bueno, pues realmente muy bien, le sacamos ahora mismo 5 puntos al Liverpool y bueno, pues tengo que decir que estoy contentísimo con el West Ham, ¿vale? Estoy muy contento con el equipo porque realmente vemos que rinde los jugadores, os lo voy a enseñar qué tal, cómo nos ha ido marchando, ¿vale? Porque realmente es muy reseñable, os voy a enseñar por aquí, en vez del contrato, la información, a ver si lo encuentro, información de selección por aquí, para que podáis ver la calificación media. Os tengo que decir que el lateral izquierdo, Varysik, me lo recomendasteis por vosotros, el jugador del Gladys Ranger, realmente se ha acabado saliendo, 7.50 de media, 5 asistencia, realmente es un filón, a la hora también del balón parado, pues nos aporta muchísimo con esos tiros libres, con esos saques de esquina, bueno, pues realmente es impresionante y los centros que da son buenísimos, así que bueno, pues ha sido un filón por la banda izquierda, en cierto modo, pues eché de menos algo a Scriwell, pero dudaba entre Varysik o Ayrton Luka, el otro lateral izquierdo acababa fichando, pero realmente Varysik con esta calificación se ha acabado imponiendo, y bueno, pues el jugador que realmente me ha impresionado, porque no esperaba quizás este rendimiento, es Manuel Lanzini, fijaros, 18 partidos como titular y uno como suplente, y 15 goles, 7.35 de media, bueno, pues Manuel Lanzini realmente ha sido un auténtico filón, como podéis ver, la Premier League lleva 13 goles ya, porque los otros dos han sido, como veis, en la cara boca, pero realmente, pues impresionante, el jugador argentino, lo he reconvertido, como veis, en su posición, lo he reconvertido en la posición de delantero, impresionante, estaba entrenando esa posición para que realmente sea, pues, más propia para este jugador, un jugador, como veis, no muy alto, 1.67 de altura, con buena aceleración, buen regate, un remate decente, y realmente, pues, acaba rindiendo bastante bien, ¿vale? Como veis, hemos batido su récord goleador, ya veis, y estamos todavía a mitad de temporada, así que, bueno, pues, espero que esto acabe siguiendo así, y Manuel Lanzini siga, pues, tirando de esta punta de lanza del equipo, ¿vale? Y Sebastián Aler, claro, el gran Sebastián Aler con Kogui Lear tenía que ser titular, y bueno, pues, es el tercer jugador mejor valorado, Sebastián Aler, como veis, lleva 8 goles, 6 asistencia, bueno, pues, más o menos un gol cada dos partidos, el jugador que, sabéis que en la realidad ha acabado saliendo al Aya, pero bueno, nosotros hemos cogido la partida antes de que Sebastián Aler se marchara al Aya, así que, bueno, pues, está con nosotros, y, como siempre, yo creo que, que Aya y Lear no le daría salida a este futbolista, así que, bueno, pues, lo vamos a intentar mantener todo lo que podamos con nosotros, ¿vale? ¿Qué más, qué más tengo que contar? Bueno, pues, Micael Antonio, o, no sé cómo se dice bien, Micael Antonio, Micael Antonio, creo que es Micael, pues, ha rendido bastante bien, lo ha utilizado más en esta posición de aquí, porque realmente es jugador muy polivalente, y es uno de los jugadores que más le gustan a Iliu Lear, y, bueno, pues, realmente le he dado partidos para que pueda seguir así. Sabéis que hace poco ha sacado un vídeo, Iliu Lear y la media inglesa han sacado un vídeo acerca del West Ham, que realmente está rendiendo muy bien la realidad, cuando la pasada temporada casi descendió, y, bueno, esta temporada está peleando por meterse en Europa, estaríamos cuartos clasificados en puestos Champions, y, bueno, pues, nosotros intentamos recrear al máximo todo lo que podamos. Fabianski realmente es un portero que ha dado un rendimiento brutal, como veis, 7-12 de media, pero realmente por la edad está próximo a acabar retirándose, y así que llega una oferta del Zenith por él, y hemos acabado aceptándola, así que se va a marchar al Zenith, porque tenemos también en la recámara, Igoes, 35 años ya, bueno, pues, es un muy buen portero, un muy buen portero, da muy buen rendimiento, pero, como veis, bueno, pues, es inevitable, esto le pasa a todos los futbolistas, que ha llegado a una edad, acaban bajando un poquito su rendimiento, y, bueno, pues, ya veis que empieza a bajar, sobre todo, los físicos, atributos físicos, y, bueno, pues, ha llegado a una oferta por un futbolista, si podemos sacar el rendimiento con 35 años, creo que es lo más coherente, aceptar esa oferta, y, bueno, pues, confiar en un portero también de garantías, que es el que hemos fichado, que es Edgar Padilla, ¿vale? Así que aquí lo tenemos, un buen portero también, 7-0-6 de media, como veis, y, bueno, así reseñable, Marco Urecua, que es un jugador extremo inglés que fichamos, es un jugador que estuvo en el Tottenham hace años, y, bueno, pues, consideramos que podría ser, pues, darle un poquito de realismo a la partida, fichando jugadores jovencitos, y, bueno, pues, a poder ser ingleses, y hemos fichado a Marco Urecua por 19 millones, y, como veis, tiene una valoración de casi 30 millones, ha hecho bastantes goles, como veis, 8 goles en 16 partidos, un gol cada dos partidos, siendo extremo, pues, bastante buenos números, el bueno de Marco Urecua, ¿vale? Y, bueno, pues, también reseñable, pues, bueno, Cufal. Tengo que decir que fiché de inicio a otro lateral derecho, que es, lo voy a enseñar por aquí, a ver dónde estás, Tabernier, pero realmente lo he acabado poniendo un transferible, porque, fijaros, la calificación de Tabernier es 6'76 de media, y, bueno, pues, realmente Cufal, Tomás Cufal, Vladimir Cufal, aquí, bueno, pues, se ha acabado saliendo, y, bueno, pues, además he visto, pues, que es uno de los jugadores que más le está gustando a Ilio Leal, y creo que tiene que seguir. Este jugador es impresionante, quizás técnicamente no sea un prodigio, pero en lo físico, pues, es realmente muy rendidor, ¿vale? Así que, bueno, pues, va a seguir con nosotros, acaba de llegar también a la temporada, así que le di algunos partidos, confiaré en Cufal y confiaré, por aquí tenemos a, donde tenemos otro lateral derecho, que es un jugador canterano, que es Ben Johnson, ¿vale? Confiaré en ellos dos y voy a poner, o voy a poner otra vez a la venta, a Tabernier, como veis, está siendo seguido ahora mismo por el Burnley, ¿vale? ¿Qué más te voy a contar? Bueno, Tomás Soucek, Soucek, no sé, yo creo que es Soucek, como lo pronuncia Ilio Leal, pues, realmente, que está riendo bastante bien, los dos jugadores checos, tanto Cufal como Soucek, están riendo muy bien, y, bueno, pues, fijaros, acaba de llegar el 7-0-1 de media, ha dado con algunos goles buen rendimiento, y lo que te voy a enseñar por aquí, por supuesto, calendario, os voy a enseñar qué tal. Venimos ahora mismo de una derrota en la semifinal de la Carabao Cup, hemos caído contra el Leicester, pues, en la prórroga, si no me equivoco, creo recordar, porque ya hace, jugó el último partido, aquí lo veis, en la prórroga, finalmente, Keiichi y a Nacho, y a Nacho, marcó en el 117, y, bueno, pues, nos acabó dejando fuera, después de un gol también aquí, la prórroga fue trepidante, con gol de Amartey y de Pablo Forná, y, bueno, pues, os tengo que enseñar, pues, el resto de la Premier League, 4-1 por aquí al Tottenham, Marco de Aguas, Sebastián Aler, Manuel Lanzini, Jaros Bowen, que también está riendo muy bien, Jaros Bowen, el extremo que está alternando ahí un poquito, con Pablo de Aguas, con Marco de Aguas, ¿vale? Están rindiendo muy bien, ¿vale? 3-1 por aquí al Barley, al Leicester, 3-2, trepidante partido, trepidante, realmente fue impresionante, fijaros, se puso ganando primero al Leicester, luego después acabamos, se puso ganando 2-0, fuimos al Canso perdiendo 2-0, y finalmente Manuel Lanzini y Marco de Aguas, pues, impresionante, con ese último gol ya de Manuel Lanzini, en el minuto 97, impresionante, ¿vale? En la cara acá, pues, bueno, pues pasamos finalmente, bueno, ya he visto que hemos caído aquí en la semifinal, y bueno, pues 1-0 al Newcastle, este partido, voy a ver si puedo ver por aquí los resultados, de disparo a puerta, no sé si por aquí podré verlo, porque fue impresionante, efectivamente, fijaros, disparé 36 veces, y bueno, pues, tan solo hicimos un gol, pero es que ellos no llegaron ni a disparar, es que no tiraron ni a puerta ni fuera, es decir, ni de lejos siquiera un disparo que se fuera al córner, o sea, que impresionante, la táctica funciona bastante bien, la táctica J-Cemeyer, como podéis ver, a mí me va muy bien, para gustos colores, como siempre digo, y bueno, cada uno de vosotros podéis decidir qué hacer con la táctica, pero realmente a mí, en lo personal, me va bastante bien, ¿vale? por aquí, un empate contra Everton, 2-2, un 2-1 al Chelsea, así reseñable, pues un 2-1 al Arsenal, bueno, los partidos amistosos, que ya los coloco, sabéis que los coloco, entre los partidos que hay de parón de selecciones, siempre os lo digo, que los pongáis para mantener la forma, y que los jugadores cojan moral, ¿vale? con un equipo modesto, como veis aquí, un 3-0, Crystal Palace, por aquí, bueno, el Ancini Sebastián Ale, la dupla de ataque, 4-2 al Aston Villa, Jack Rillis, por aquí, nos puso en aprieto, de inicio, pero finalmente acabamos remontando, y bueno, pues hicimos 4 goles, ¿vale? 3-2 por aquí al Sheffield United, 1-0 al Brighton, bueno, pues, y ya me parece que esto sí lo vimos en el último vídeo, bueno, pues ya he visto, me parece que fue este el último partido, bueno, pues aquí teníamos un 5-0 al Leeds United, donde ganamos, con Sebastián Ale, Marco de Aguas, Manuel Lanzini, y bueno, pues Manuel Ugarte, el uruguayo, y bueno, pues realmente, pues creo que bastante bien, creo que estamos contentos, nos acercamos ahora mismo, estamos ya en el mercado de fichaje, y teníamos que volver a conectar, para que veáis que tal le iba el equipo, y bueno, pues, no sé, enganchar un poquito con vosotros, que me recomendáis futbolistas, que me digáis que tal veis el equipo, como lo veis, yo no estoy convencido de que podamos mantener este nivel, esto es, esto es quizás por encima del nivel del equipo, yo lo sé, que estamos ahora mismo primero en Premier League, sé que esto es complicado, mantener este nivel, ahora mismo acabamos de perder contra el Ex-State, podría ser que cayéramos ahora un poquito en una crisis de derrotas, de empates, etcétera, veníamos ahora mismo de un filón, como veis aquí, de muchos partidos ganados, algún empate, pero realmente muchos partidos victoriosos, y bueno, pues, hemos acabado cayendo, en un partido, pues, realmente, que es razonable, perder contra el Ex-State, donde hicimos rotación además, que jugamos con el segundo equipo, digamos, en la semifinal de la Carbo Cup, y bueno, pues, ahora nos toca enfrentarnos a la FI Cup, contra el Reading, tenemos por ahí después, el Southampton, el Old Wall, el Manchester United, el Liverpool, y llegan pues el Tourmalet, como siempre digo, estos equipos son por encima de nuestro nivel, y bueno, pues, es razonable que acabáramos incluso cayendo, ¿no? Vamos a ver qué tal, cómo nos va por aquí, os voy a enseñar por aquí, te voy a decir, esto lo voy a enseñar por aquí, para los que os guste toda esta cosita, ¿vale? Sebastián Aler, Sebastián Aler y Olear, lo he confundido con Sebastián Aler, creo que me perdone, ¿vale? Os voy a enseñar por aquí, entre los hitos, premios por aquí, tiene ya dos managers del mes, tiene el manager del mes de septiembre, el manager del mes de noviembre, espero que esté contento, Sebastián Aler, no, y Leo Aler, ahora sí, vale, venga, vamos a continuar por aquí, os enseño un poquito, cómo van las cosas, vamos a ir leyendo, vemos que no tenemos ofertas, por este momento, por Tavernier, y le digo, voy a intentar venderlo, porque realmente no está rindiendo como esperaba, y bueno, pues, tenemos por ahí a dos jugadores que tienen proyección, una escufal que parece que se ha sentado ya ahí en el once, y bueno, pues otro, pues, tenemos a Ben Johnson, el otro lateral, y bueno, por aquí vamos a opciones que tenemos a incorporar a gratis, digamos, fin de contrato, por ejemplo, tenemos a Gené, Gené, Takoman, el jugador del Getafe, podríamos incorporarlo, tiene la misma oferta, pues, del Tottenham, ni más ni menos, no tengo claro incorporarlo o no, pero, pero es una opción, vale, vamos a ver qué más hay por aquí, fichaje de la cruz, Nicolás de la cruz, pues, puesto por trabajo, no es para nosotros, no, esto no hemos incorporado a nosotros, vale, sí, sí, vale, es verdad, le hemos incorporado, le hice una oferta que ya hace varios días que no he jugado, y bueno, pues, realmente no me acordaba, estaba, pues, sacaba el contrato y le hice una oferta, vale, ¿qué os parece este jugador uruguayo? Lo incorporamos, ¿no? Es gratis, completamente gratis, llegaría a próxima temporada, por lo atributo no me parece que sea más futbolista, 23 años, eh, el Chimi Ávila por aquí, pues, 27 millones, siempre digo que me incorporo, me intentaría, o me gustaría incorporarlo, pero realmente, pues, es carito, eh, tenemos dinero todavía, eh, debo decir que tenemos dinero, Brehle, por aquí, un futbolista que intentamos fichar, tiene una inmune al Rignia con su entrenador, y vamos a intentar volver otra vez a picar sobre este futbolista, eh, a ver qué es lo que nos pide, vale, eh, vamos a ver, por supuesto, usted siempre recomiendo que lo hagáis, que bloqueéis aquí, que lo pongáis esto en rojo, el porcentaje de beneficios, y el porcentaje de la próxima venta, vale, así no pueden, eh, meteros en la contraoferta, eh, bloqueado, esa opción, vale, yo voy a ofertar baratito, como siempre, y bueno, pues, vemos que nos piden 28 millones, mucho dinerito, de momento, yo me voy a ir hasta los 8 millones, y ahí vamos a ofertar, y si no, pues volvemos a cancelar la oferta, y espero que Brenes vuelva a enfadarse con su entrenador, y hasta que consigamos un buen precio, vale, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí, como veis, tenemos ahora mismo 23 millones para el sueldo, 4 millones para el fichaje, es decir, en torno, pues en total, a unos 27 millones de euros, y bueno, pues, vamos a ver qué es lo que hay en el mercado del fichaje, vale, por si algo nos interesara, vale, Mustafi, que acaba contrato, está ahí como opción, vale, para poderlo incorporar, eh, pero tened en cuenta que cobra 5 milloncitos, o sea que, bueno, pues es dinerito, vale, Borussia Dortmund lo quiere, y bueno, pues veis que hay muchos equipos interesados, Olympia de Lyon, Borussia Dortmund, Borussia Monche, Blasbach, bueno, Real Sociedad, no sé qué hacer con Mustafi, podría ser opción, eh, Thomas Esteve, es un buen jugador portugués, que me gusta, que me llama, vale, eh, me parece que puede evolucionar bien, eh, bueno, pues, están sus 18 años, Jan Couto, jugador brasileño, que está bien emocionado por el Manchester City, podemos mirar, incluso, además, de cara al futuro, yo, mi idea es continuar con el West Ham, espero que os esté gustando la serie, de momento, pues, tiene bastantes likes, bastante seguimiento, y bueno, pues, si os gusta la serie, dale like, suscríbete al canal, como no, suscríbete al canal, déjame un comentario, así ya sé que te gusta esta serie, y realmente intentaré continuarla lo máximo posible, ¿vale? Así que podemos mirar, quizás, a un proyecto, a medio, largo plazo también, con el West Ham, y hacerlo crecer, ¿vale? con futbolista, quizás a futuro, como es el caso de Jan Couto, que ahora mismo está cedido, pero a lo mejor puede venir la próxima temporada, ¿vale? Jugador brasileño, interesantísimo, Ezequiel, Ceballos, que es un jugador argentino, que juega ahora mismo en Boca, también, con buena proyección a futuro, Wendall, lateral izquierdo, impresionante, Pedro Nuno, que ahora mismo veis que acaba contrato, podría llegar, portugués, media punta, vamos a ver que es lo que ahora mismo es transferible, que quiera venir ahora mismo, vemos por aquí a Emiliano Buendía, que me encantaría tenerlo, pero vale 31 millones de euros, precio solicitado, por el Norwich, precio razonable, yo lo veo razonable, pero bueno, tener en cuenta que lo utilizaríamos quizás más en esta opción, porque jugaría bien una cambiada, y bueno, pues ahí tenemos a Pablito Fornal, ¿qué hacemos con Pablito Fornal? Sigue jugando aquí, sentamos a Pablito Fornal, jugamos con Emiliano Buendía, no sé, tendríamos que verlo, el jugador que estuvo ya en la fila del Getafe hace tiempo, y quiere salir ahora mismo del Norwich, bueno, pues puede ser una opción, ¿vale? Emerson, que está ahora mismo en el Chelsea, transferible también, pero 42 millones de euros, mucho dinero, Granit saca, transferible por 15 millones, pero realmente, pues, ahí tenemos a Declan Rice, tenemos a, a Socek, y realmente, pues, no termino de verlo, ¿vale? No termino de verlo, Granit saca, calidad parece que tiene, en cuanto a pase y demás, pero no termino de verlo, Max Aron, que es un lateral que intenté fichar muchísimas veces de inicio, pero realmente, es que lo han puesto a Felipe, pero por 65 millones de euros, me parece un grandísimo lateral derecho, ahí tenemos a Kufal, también hay que verlo, a Kufal, si acabaría sentándolo, pero Max Aron, que quizás es el futuro ahí en el lateral derecho, en la selección inglesa, con Rick Jane, y bueno, pues me encantaría tenerlo, ¿vale? Pero realmente 65 millones de euros, me parece muchísimo dinero, para intentar ficharlo nosotros, ¿vale? Tenemos a Brightway, por aquí transferible, Matías Vecino, Erick García, que no quiere venir de momento, porque veis que está ahí mismo como interesado en traspaso, y acaba contrato, pero si nosotros intentáramos ofertar de momento, pues no puede ser, y la situación de traspaso, ahora mismo nos piden 30 millones de euros por él, así que bueno, pues Erick García, de momento no somos capaces de llegar a acuerdo, ¿vale? Phil John, por ahí, atención a este futbolista, de Leicester, que también podemos contratarlo por tan solo 2,6 millones, como veis, precio irrisorio, acaba contrato, pero tendríamos que pagar algo de contrato, porque veis que no nos deja fichar el jugador de la misma liga, intentándolo contratar, ¿vale? Me parece buen futbolista, bueno, pues fijaros que ha hecho tres gols en cuatro partidos, dos asistencias, o sea que muy buena calificación, y bueno, pues tiene regate, tiene desborde, aceleración, 24 años, inglés, podría ser interesante, ¿vale? Sasha Lutkis, serbio, voy a hacer una cosa, vamos a mirar, vamos a mirar así, interesante, a Chequia, vamos a mirar precisamente a nuestro, por si hubiera alguien por ahí más interesante, a la misma vez que tenemos a Sox y a Kufal, por si hay alguien más por aquí a tener en cuenta, ¿no? A ver qué es lo que hay por aquí, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí a Thomas Blackie, del Sevilla, Patrick Shee, Kufal, vamos a ver qué más hay por aquí, está siendo seguido, Janko, bueno, no veo por ahí, ahora mismo nada por aquí que me interese, ¿conocéis a alguien que sea muy interesante? Espero que me dejéis comentarios, ¿vale? Thomas Kalas, este jugador que parece estuvo en el Chelsea hace tiempo, ¿no? Si no me equivoco, voy a mirarlo, efectivamente estuvo en el Chelsea hace tiempo, vamos a ver, Darida, alerta de la línea, bueno, pues Vidra, que también era un buen futbolista, os recuerdo, estuvo en el Barley, efectivamente, el Guafo, bueno, pues no sé, espero que me dejéis comentarios sobre recomendaciones para reforzarnos, ¿vale? Bueno, todos estos jugadores están en traspaso, tenemos que mirar los jugadores, estamos listados, cualquiera, voy a mirar jugadores en situación de cesión, ¿vale? Por si hay algo por aquí que nos interese, recordad que no podemos traer a ningún jugador inglés cedido, ¿por qué? Porque ni más ni menos que no nos lo permite, pues, para poderlo escribir la regla de inscripción, ¿vale? Neko William es un lateral derecho que está ahí con el Liverpool y que realmente, pues, a mí me gusta, a mí me parece un buen lateral, podríamos intentar incorporarlo cedido como opción a compra, no sé si no aceptaría, porque es realmente el ex-galés, vamos a ver si no lo aceptan, vemos que no, imposible, y con 100 millones, si es que por cualquier jugador jovencito, nos piden un auténtico dineral, ¿vale? Así que, bueno, pues, nada, a continuar, a ver, qué es lo que hay, si hay algo, pues, interesante, lo intentaremos incorporar, ¿vale? Ya digo, no, no me preocupa en exceso, porque realmente el equipo funciona, y bueno, pues, lo único que podríamos quizás es tener la salida de Tabernier en el lateral derecho, ya sabéis que muchos de vosotros lo consideráis un nuevo futbolista, y realmente yo también a la hora de ficharlo me parece un nuevo futbolista, pero realmente veo que no acaba de explotar, como veis le he dado partidos, ha tenido 10 partitulares y 4 partidos suplentes, pero 6,76 de media, cuando vemos a Kufal aquí en la misma posición con un 7,06 de media, pues realmente, incluso siendo sustituto, muchos más partidos, es decir, no jugando de inicio, 7,06 de media, pues es mejor calificación que Tabernier, tiene 29 años, creo que podemos conseguir todavía tajada por él, pagamos por él 9,5 millones, vamos a intentar recuperar esa inversión, y bueno, pues recuperando esa inversión me parece, pues que nos ha dado esos partidos, y bueno, pues no ha permitido quizás entrar mucho más a Kufal y a Ben Johnson, ¿vale? Ben Johnson sí creo que me lo va a quedar, porque realmente, bueno, pues es jovencido, tiene 20 años, y creo que puede tener más proyección a futuro, ¿vale? Pero Tabernier quizás se le cierre un poquito ya con 29 años, en dos, tres temporadas, un poquito va a empezar a decaer, ¿vale? A bajar un poquito, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a cerrar esto por aquí, interesado, situación de fichaje, yo siempre lo tengo ojeado, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay, aparte de todos estos, Daniel Podense, me parece que es un buen futbolista portugués, aquí me imagino que, pues, como siempre, los portugueses por ahí andan, en la World, y bueno, pues habrá que ver, Ryan Bertrand es un buen lateral izquierdo, está ahora mismo en el Liverpool, este jugador estuvo en el Sol Santos, y bueno, pues acabó comprando el Liverpool por 13 millones de euros, ahora mismo está transferible por, claro, 29 millones y medio, mucho dinero, es que no podemos perder dinero, ¿vale? Yo considero que si fichamos a alguien es para intentar mejorar lo que hay, y realmente, pues a buen precio, ¿vale? El equipo funciona, y sería una tontería invertir de más en cualquier futbolista que no nos fuera bien, ¿vale? En cuanto al lateral izquierdo, en el Newcastle, que ahora mismo está francamente mal en el Newcastle, como veis, 18, realmente, pues le podíamos meter, le podíamos meter ese partido, tuvimos 35, 36 ocasiones de gol, pudimos acabar goleando por 6-0, pero finalmente acabó tan solo 1-0, ellos no tiraron ni una vez a aporte ya, como habéis podido ver, en el Newcastle tenía un jugador que me gusta mucho en el lateral izquierdo, que es, aquí lo tenéis, llama Lewis, no sé, se acaba descendiendo, quizás puede ser una buena opción a traerlo baratito, ¿vale? No tiene buena calificación, como veis, 6-61 de media, nosotros tenemos la posición de lateral izquierdo, pues, más o menos cubierta, creo yo que Barisic se ha salido, y bueno, pues Ayrton Lucas creo que puede ser un buen lateral izquierdo, y bueno, pues hay que tenerlo ojeado, ¿vale? Como veis, está ahora mismo el ojeo en curso, lo voy a intentar fichar de, para el cara del futuro, 22 años tan solo, y bueno, pues ese inglés, que siempre, ya digo, me gusta mucho el incorporar a jugadores de la isla, porque creo que le daba ese toque de realismo a la partida, que es interesante, ¿vale? Pero seguramente ahora mismo veréis que nos van a pedir, pues en torno a, no sé, 30 millones de euros, o por ahí, vamos a ver, serán 20, serán 30, serán 50, fijaros, 110 millones de euros, y aparte, pues un futbolista, bueno, pues no va a poder ser, así que, bueno, pues esperaremos que defienda, y a que lo ponga transferible, ¿vale? Nosotros cancelamos la oferta, y bueno, pues si finalmente, eh, ya más legways, considera que tiene que pelearse con su entrenador, que se pelee, y bueno, pues vamos a ver si ahí conseguimos pescar sobre, sobre un jugador, eh, baratito, ¿vale? Eh, tenemos que tener en cuenta que, que no todos los futbolistas quieren venir, y aquí estáis viendo que están interesados en traspaso, ¿vale? Pero si yo quito esto, hay muchos más futbolistas, que están transferibles, como es el caso de Andreas Christensen, como es el caso de David Alaba, como es el caso de Naby Kane, pero todos estos futbolistas, no están interesados en venirse al West Ham, tened en cuenta que ahora mismo, primero, pero que es el West Ham, tampoco van a querer venirse, eh, cualquier tipo de futbolista, Memphis Depay, por aquí llegaba contrato, eh, y sería interesantísimo, pero como veis, venimos aquí, nos dice que mi cliente no está interesado, actualmente, en venirse al equipo, ¿vale? para que lo tengáis en cuenta, que yo, por ejemplo, Tauvin, me interesaría incorporarlo, intentar contratar, pero como veis, no quiere venir, Stalinar lo busca, lo busca, el jugador que estuvo en el Betis, en el Betis, perdón, en el Celta, se habló del Betis, pero finalmente, eh, del Celta se fue al Nápoles, ¿vale? Y como veis, atrás feliz, por tan solo 13 millones y medio, me parece muy buen medio centro, eh, pero bueno, pues es imposible incorporarlo, ¿vale? Ya digo, para que sepáis, que no todo el mundo quiere venirse ahora mismo, a nuestro equipo, ¿vale? En el futuro seguro que sí, en el futuro seguro que sí, porque vamos a ser muy top, eh, pero de momento, pues no todos quieren venirse, ¿vale? Arcadius Milik, jugador que, que lo, tenemos en el Milan, eh, fichado, pero bueno, aquí veis que no quiere venirse, ¿vale? Eh, Johnny González, del Benfica, eh, bueno, pues ya digo, es que hay muchísimos futbolistas, que de inicio, pues, eh, no quieren, no quieren incorporarse, eh, respetable, pero se van a arrepentir, ya lo digo yo, se van a arrepentir, no venirse a ganar, eh, títulos, con el West Ham, eh, vamos a hacer al West Ham grande, ya lo veréis como en el futuro, es un equipazo, el gran West Ham, ¿vale? Eh, si conocéis algún canterano, que sea muy, muy interesante, para fichar, me gustaría que me dejarais también en comentarios, ¿vale? Me gusta tener jugadores canteranos en el equipo, y bueno, pues, de momento, recuperamos a, a Rich Jane, eh, el central, y bueno, pues, si hay alguno que nos interese más, lo vamos a, eh, intentar, ¿vale? El Brujas, eh, que quiere fichar, ha cedido a la Sina Traoré, está cedido por el Aya, Ricardo Orsolini, por 40 millones, el Manchester United, jugador que seguíamos, jugador italiano, eh, vamos a ojear, por si acaso, vámonos aquí, por si acaso, hay algo, eh, que nos interese de más, mmm, editar búsqueda, vamos a, borrar todo esto, y vámonos a avanzada, vamos a añadir condición, situación de cantera, vámonos a, en vez de entrenado en país, vamos a poner entrenado en club, eh, por aquí, y vamos a poner el West Ham, ¿vale? A ver si hay algo, eh, que realmente nos interese, ¿vale? Ordenamos por valor, y bueno, pues, James Topkin, eh, 31 años, ya, pues, bastante mayor, no nos interesa, por aquí tenemos, Jeremy, en Gakia, que está ahora mismo, contratado por el Guafo, inglés, y que, bueno, pues, eh, sí que, que me parece interesante, eh, ha llegado libre encima, ha llegado libre, bueno, pues, a ojearlo, ¿vale? Eh, Greggy Diangana, lo volvemos a ojear, te ha ojeado también, eh, Chris Burkett, todos estos jugadores, eh, es el, la forma de darle un poquito, pues, más de, eh, de realismo, ya digo, a la partida, ¿vale? El resto de jugadores, pues, probablemente no nos acaben intereseando, eh, demasiado, eh, a nosotros, para tenerlo por aquí, metido en, en nuestro equipo, ¿vale? Todos estos son jugadores, eh, canteranos, pero realmente, pues, no creo que, que nos acaben interesando, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito, eh, fichaje, como os dije anteriormente, pues, se ha acabado fichando, muy baratito, eh, vamos, de hecho, es que acaba contrato, ¿vale? Eh, Nicolás de la Cruz, de permiso de trabajo, solicitud, aceptada, y tenemos la opción de traerlo, bueno, pues, yo creo que lo vamos a aceptar, y, vale, lo vamos a traer al equipo, eh, acaba contrato, me parece un buen futbolista, y le sacaremos, eh, seguramente algún rendimiento, podríamos comprarlo ahora mismo, podríamos comprarlo, pero seguramente nos pedirán dinero, y, bueno, la posición creo que está cubierta, Micaíl, Antonio, ahí está, en esa posición, tenemos a, a, tenemos a Lanzini, podría jugar a Tarot Bowen, podría jugar, Marco Egua, así creo que está cubierta esa posición, vale, de momento, bueno, pues, eh, vamos a ver qué es lo que sacamos contra este equipo, como veis, hemos sacado el anterior partido que perdimos, pues, el equipo, en teoría, es suplente, a salvo de, pues, estas parejas centrales, eh, vamos a dar la elección rápida, para que podamos, eh, rehacer el equipo, como veis, tenemos esta línea, de Clan Rise, lo estoy utilizando aquí, estamos entrenando un poquito para que sea más, eh, pico, el organizador, porque realmente, tiene actitudes más defensivas que ofensivas, vale, eh, Thomas Susec, eh, Soutchek, aquí muy bien, Mark Noble, eh, vamos a llevarnos a, a ver qué tenemos por aquí, en el defensa central, no sé si tenemos algún problema en la defensa, y Sadioff, está cansado, eh, eh, vamos a llevarnos, eh, vamos a ver, tenemos a, a Rey, que lo hemos recuperado, ya en esta segunda parte, de, de la temporada, eh, se va a marchar también, y lo hemos vendido, vale, a Esparta de Moscú, así que bueno, pues, no voy a confiar en él, vale, no voy a confiar en un jugador que lo hemos vendido ya, vale, eh, y Sadioff, tenemos, que más, que más, que más, que más, Osford, Gonzalo Cardoso, no está del todo, eh, en forma, vale, creo que, que va a ser mejor, que lo hagamos tal y como lo había colocado, vale, de Clan Rice, que juegue en la posición central, aquí, ya que nos permite esto, es un partido importante para nosotros, podemos pasar a la siguiente ronda, vale, vamos a llevarnos a Kufal, por Tabernier, que queremos darle salida, vale, Sebastián Galer, que juegue aquí por Pescovi, Pescovi, por cierto, no me termina de convencer, y además está enfadado, vale, con nosotros, por no darle partido, pero si lo estén a leer, ahí es, es un filón, vale, así que, bueno, pues, tendrá que esperar hasta mejor momento, vale, Ben Arama, lo tenemos por aquí también, tenemos que contar con él, porque realmente lo tenemos fichado, hasta la, cuando acabe el contrato de cesión, llegará a cedir, llegará a comprado, vale, Ega Badia, va a ir a jugar, porque Fabiá, es que ya sabéis que hemos vendido a Fabiá, aquí, al jugador polaco, pese a que ya digo que ha dado muy buen rendimiento, ha sido muy buen futbolista, vale, para nosotros, tenemos por aquí a Craig Donso, vamos a llevárnoslo aquí por Gonzalo Cardoso, que está, como veis, no está en plena forma, Ayrton Lucas, es el otro lateral, que ya digo que, bueno, pues, realmente no ha funcionado mejor, Barisic, pero ya digo que 6.93 de media, yo considero que es un buen rendimiento, vamos a ir a otra pareja de centrales, eso no me gusta mucho, pero bueno, hay que tener cuidadito con todo eso, vale, Echovic, Thadernier, Jarrod Bowen, bueno, pues, vamos a ir con este, con este once, vale, espero que acabe funcionando, nos enfrentamos en la FA Cup, al Reading, las instrucciones se las dejo al segundo entrenador, vamos a ver qué tal se nos da este partido, le vamos a decir que, bueno, pues, que se acercan de demostrar el porqué, vale, confío en vosotros, confío en vosotros, y confío en que marque la diferencia, vale, tienen un acceso de confianza de cara a este encuentro, pues, siempre, cuando es un equipo, en teoría, que es inferior al nuestro, vale, tenemos que intentar retar un poquito a, al equipo rival, a nuestro equipo, perdón, como sea, como un reto, vale, decimos que el equipo es mejor de lo que espera, que va a ser un partido difícil, que va a ser un partido muy complicado, vale, para intentar retar un poquito a nuestro equipo, vale, le vamos a decir que Manuel Lanzini, que, pues, dando razones suficientes como para confiar en que esto continúe de esta forma, vale, vamos a bajar un poquito la velocidad, vale, todo esto, pues, había subido yo para, eh, poder avanzar un poquito más rápido, vale, pero ahora ya en estas partidas, me interesa que lo podáis ver y un poquito la jugada, vale, Thomas Soucher, que vemos que tiene tarjeta amarilla, eso sí es verdad, funciona fantásticamente bien, pero tarjeta amarilla le sacan un montón a Soucher, eh, realmente es un futbolista, pues, que es un, es un armario, eh, es que es muy fuerte, es un futbolista muy fuerte, y atención ahí, porque viene una, una ocasión del reading, y bueno, pues, de momento nosotros hemos disparado cuatro veces, ni una vez a portería, eh, tenemos la opción ahí, viene Varysik, lateral, y atención porque el balón parado es uno de los fuertes de nuestro lateral izquierdo, Varysik, vale, eh, vuelve por ahí, es Mark Noble, el capitán, Chris Ojo, Kufal, ahí viene Kufal, Marco Ewa, Kufal, de nuevo, atención al centro, y el gol de Sebastián Galer, Sebastián Galer, ahí está, ahí está para que te suscribas, Sebastián Galer, y yo le da, tienes que suscribirte, claro que sí, suscríbete al canal, Sebastián Galer, que pone ahí, veis ahí de nuevo, a Mark Lleguá, y el lateral Kufal, que ya dije que estaba funcionando bastante bien, y bueno, pues, que se está sentando muy bien en ese lateral derecho, y asiste perfectamente a Sebastián Galer, para que remate de cabeza, ¿vale? Bueno, pues nos vamos al descanso, ganando 1-0, vamos a decirle de todas formas, que las cosas van bien, pero que sé que son capaces de hacerlo aún mejor, ¿vale? Intentamos siempre retar un poquito, ¿vale? Que no han estado nada más, pero creo que aún pueden mejorar un poquito, siempre intentando retar un poco al equipo, para que salga enchufado, que salga con ganas, y hacerlo incluso un poquito mejor, ¿vale? No que se acaben acomodando, y acabamos perdiendo el partido, ¿vale? De momento, bueno, pues, vemos que el partido está bastante parejo, no estamos teniendo excesivas ocasiones de gol, normalmente tenemos más ocasiones que esto, pero, ojito, ojito, ojito ahí, ojito ahí, vamos a hacer un cambio, ¿vale? Vamos a hacer el cambio ese de Mark Novel, por Manuel Lugarte, el uruguayo, y vamos a ver qué más tenemos por aquí, en el, algún cambio, ¿vale? No sé si cambiará a Bruno Pescoví, damos sustitución a Sebastián Alés, un descanso para que juegue bien en Premier, Pablito Fornal, vemos que está cansado, tenemos a Ben Arama por aquí, a Yaro Bowen, voy a llevarme a Saiz Ben Arama, por Pablito Fornal, hemos hecho tres cambios, no sé si nos queda alguno más, porque, bueno, pues, normalmente creo que en Premier no está pasando, pero quizás, depende de la competición, puede pasar o no pasar, ¿vale? y bueno, pues en Italia, por ejemplo, había varios cambios, ¿vale? Había más cambios, creo que por el tema de la, ya sabéis, las dificultades que hemos estado teniendo este año, atención, el gol de Mikael Robinson, atención, porque empatan el partido, esto es a un partido, y hay que tener muchísimo cuidado, vamos a ver si nos queda algún cambio más, Craig Donson, Kufal está cansado, Kufal está cansado, Sochi también, y nos queda, bueno, pues vamos a sacar a Tabermier, si nos deja, por Kufal, y vemos que no, bueno, pues van a tener que continuar este once, salvo que lleguemos a prórroga, y en ese caso, quizás tengamos algún cambio más, en el minuto 84, atención a Barisic, que va a centrar ahí, el jugador, el remate de Oxford, fuera, ahí, estamos luchando, estamos sufriendo, bueno, partidos muy parejos, como veis, 11 disparos cada equipo, vamos a llegar a prórroga, comienzo de la prórroga, y bueno, pues, estamos pasándolo mal, hemos rotado un poquito el equipo, y está pasando algunas dificultades ante el reading, ¿vale? le vamos a decir, que no estoy nada contento, con vuestra actuación, ¿vale? intentamos retar un poquito, aunque aquí le vamos a dar, una de cal y una de arena, ¿vale? le decimos que tenemos fe en vosotros, pese a que no han jugado todo lo bien que creemos, creo que tenemos fe en que puedan mejorar, ¿vale? una de cal y una de arena, porque tampoco es cuestión de que el equipo, se desenchufe completamente, ¿vale? vamos a hacer un cambio más, como veis, tenemos un cambio, una opción, y bueno, Jaros Bowen, podría salir, o Tabermier, vamos a confiar en un jugador de ataque, a ver si puede decantar, antes de llegar a, a penalti, jugador de refresco ahí, Jaros Bowen, que además está funcionando muy bien, ha hecho bastante goles ya, Jaros Bowen, lo que pasa es que Mark Udegua, pues realmente es nuestro fichaje, ahora mismo, de Renan Brown, para esta temporada, y bueno, pues tenemos que confiar un poquito en Mark Udegua, que realmente Není está funcionando muy bien, con un gol cada dos partidos, más o menos, ¿vale? Estamos ahora mismo en el descanso de la prórroga, como veis, sigue el partido muy parejo, y le vamos a dar una charla, ¿vale? Vamos a decirle, vamos a broncar un poquito el equipo, intentamos, a ver si puede ser, que esto, surta algún efecto, ¿vale? Decimos que tenemos dos jugadores, tres jugadores apercibidos, y lesión de Jaros Bowen, nos quedan, cuatro minutos y medio de prórroga, y tenemos una lesión de Jaros Bowen, en este caso, creo que Manuel Lanzini va a tener que volver a caer a, a la posición de, voy a hacer lo siguiente, Manuel Lanzini se vuelve a esta banda, colocamos aquí, a Ben Arama, y que juegue como único punta, porque no tenemos más cambios, Bruno Pescovi, porque no creo que me dejen cambiar a Jaros Bowen, efectivamente, no hay más sustituciones, bueno, pues, con un jugador menos, los últimos cuatro o cinco minutos, vamos a sufrir un poquito, estamos con uno menos, espero que no acabemos pasando la factura, por jugar con uno menos, ¿vale? Manuel Lanzini, que ha cambiado de posición, se ha venido a la banda, detención, porque vamos a pasar fatiga, como digo, y, bueno, está Ipezcovi, Ipezcovi, Lanzini, que ha caído a la banda izquierda, ahora mismo, ha cambiado su posición, en la posición del delantero, y Manuel Lanzini, atención, porque nos quedamos con dos menos, vamos a llorar por los penaltis, nos quedamos con dos menos, tenemos un jugador lesionado, un jugador sancionado, con tarjeta roja, y jugamos con dos jugadores menos, y ahora en este sentido, es que está uno de los retos más complicados, ¿vale? que podemos hacer, pues, vamos a hacer lo siguiente, Sai Benarama, vamos a intentar quizás, no sé si caer un poquito más abajo, ¿vale? Que Benarama, acabe cayendo aquí, ¿vale? Y, bueno, pues, simplemente, dejarle el carril izquierdo a Barisic, está puesto como carrilero en ataque, ¿vale? Dejarle el carril izquierdo completamente a Barisic, y lo que pueda centrar, queda un minuto y medio, y, bueno, que Benarama refuerza un poquito el medio campo, porque realmente estamos con dos jugadores menos, las ocasiones le van a caer al rival sí o sí, ya vais a ver, bueno, pues, vamos a sufrir, estamos ahí, penalti, bueno, pues, penalti, que he visto lo visto, es lo mejor que nos puede pasar, pese a, a que no me gustan nunca los penaltis, vamos a ver si somos capaces de pasar, pero, bueno, pues, visto lo visto, es lo mejor que nos podía pasar, ¿vale? Tomás Socher va a avanzar el primero, vamos a charlar con el equipo, le vamos a decir que esta es vuestra oportunidad de ser unos héroes, aseguraos de que no tenéis nada de lo que arrepentiros, ¿vale? venga, confío en vosotros, confío en vosotros, confío en vosotros y que marquen la diferencia, vamos a intentar anotar gol, ahí viene Socher, Socher, y vale, anotado el primer penalti, vamos, confiamos en Egas Badia, Egas Badia tiene que atajar a alguno, vamos Egas Badia, ahí está el primero, el primero, Egas Badia, vamos allá, vamos allá, suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal, hombre, Barisic, Barisic, ay, no Barisic, vamos a ver, venga, aquí viene Squiff, Egas Badia no ha podido atajar ese balón, de momento seguimos empate en la tabla de penalti, ahora mismo, viene Pescovi, y el gol de Pescovi, llega, ahora mismo Egas Badia, otra opción, Egas Badia, y bueno, Olise, ataja, bueno, viene otro gol, Ben Arama, viene Ben Arama ahí, y lo ha hecho al muñeco, Ben Arama, lo han matado, vamos a ver, Egas Badia, tienes que atajar otro más, Egas Badia, y fuera, se marcha ese balón, fuera, seguimos empate a dos, ahora mismo, Kufal, como meta Kufal, ahí está Kufal, Kufal nos puede dar la clasificación, ya Egas Badia tiene que atajar este balón, y nos clasificamos, entonces te suscribas al canal, suscríbete, no te vayas a desescribir por no clasificarnos, pero vamos, suscríbete, Semedo, será ese el jugador que estuvo en el Villarreal, Rubén Semedo, Osford, ahí, ahí está Osford, Riz Osford, mete gol, y Egas Badia tiene otra opción más, a meternos, en la siguiente ronda de la FA Cup, vamos Egas Badia, Egas Badia te suscribe, ahí, Ugarte, Manuel Ugarte, el uruguayo, como estamos sufriendo, tú también, Manuel Ugarte ahí, déjame comentario ahora mismo, para el vídeo, déjame un comentario, que estoy ahora mismo, que el corazón se me sale del techo, vamos ya, venga, vamos, déjame comentario ahí, tú también has sufrido alguna, tanta de penaltis, estoy convencido de que sí, ahí viene Declan Rice, no nos puede fallar Declan, vamos Declan Rice, ahí sí, sí o sí, vamos con los Hammers, vamos, el martillo ahí golpeando, Egas Badia, tienes que atajar otro, otro penalti más, otro penalti más, Lauren, y Egas Badia, atención al palo, al palo y nos clasificamos, y ahora mismo te suscribes, claro que sí, hombre, te vas a suscribir, porque hemos pasado penaltis, sufriendo, aquí llorando, con dos jugadores menos, y nos clasificamos, es que esto es para que te suscribas, al canal, claro que sí, suscríbete, mejora actuación de Declan Rice, de Defensa Central, que le hemos bajado, sé que le gusta jugar más en el medio, pero no tenemos más opciones, por problemas de descanso de jugadores, que necesitábamos sí o sí, así que bueno, pues ahí, estamos contentísimos, tienes que suscribirte, sí o sí, vamos, vamos a levantar los brazos, le decimos que estamos muy contentos, con el resultado, y con la forma en que han jugado, todos se ponen muy contentos, como veis, y bueno, pues vamos a avanzar, fue un partido más duro de lo que esperábamos, pero aún así, me alegro de que los jugadores, hayan seguido luchando hasta el final, ha sido un esfuerzo magnífico, estoy encantado, y bueno, pues la verdad es que sí, contento de pasar a la siguiente ronda de la FA Cup, hemos sufrido mucho, pero hemos acabado pasando, bueno, pues Memphis Depay, que acaba saliendo al Real Madrid, del Olympia de Lyon, aprecio la honestidad de Sebastián, de Sebastián Ale, yo iba a hacer otra vez, yo estoy convencido en llamarlo a Sebastián Ale, y Lio Lear, respecto al goal in extreme, y vale, con solo nueve jugadores, el Wertham, que ha logrado la victoria, Jaro Bowen lesionado, para un par de semanitas, el Wertham que recibe dinerito, y Lanzini, bueno, pues vamos a no apelar, y multa de media semana sin sueldo, esto es así, para todo el mundo, se siente, bueno, pues Kufal y Thomas Souchek, que están siendo seguidos por Chequia, claro que sí, la próxima convocatoria tiene que estar, sí o sí, son las estrellas de Chequia, vamos, la República Checa, bueno, pues Manuel Lanzini acepta la sanción, la rueda de prensa, nada, pues lo que voy a hacer, es que vamos a, siempre voy a partir de partido, siempre se dice esto, claro que sí, como el Cholo, ¿qué influencia crees que tuvo el gol, justo antes del descanso? Pues está claro que hizo que mi charla, durante el descanso, fuera mucho más fácil, lleva nueve, esta temporada, Thomas Souchek, no, el fútbol es un juego duro, necesita gente como Thomas Souchek, han disfrutado de las situaciones de Clan Rice, le vamos a decir que no lo cambiaría por Franke Sié, aunque está funcionando muy bien Franke Sié en el Milan, pero bueno, cada uno para su partida, si no has visto la partida con el Milan, también te recuerdo que la veas, la terrorífica entrada de Manuel Lanzini, le vamos a decir que, no la pude ver, no vamos a decir nada de malo de Manuel Lanzini, que es nuestro máximo goleador, claro que sí, he convertido en seguir jugando de forma ofensiva, y tenemos que seguir haciéndolo, ¿vale? Bueno, pues, nada, casi 30 millones de euros, poco menos, y hay que ver, qué es lo que nos, lo que tenemos por aquí, atención, porque tenemos un jugador, que se nos ofrece por aquí, que puede ser un buen portero cierre, que es Nick Poppe, Nick Pop, no sé cómo se dice, el jugador inglés, que está con la selección inglesa también, y bueno, pues, podría ser buena opción, ¿vale? Lashina Traoré, Tami Abraham, todos estos son jugadores que ojeamos, pero, difícilmente podrán llegar, muchos de ellos, borramos de nuevo esto, y lo ponemos de nuevo, en jugadores que están transferibles, para poder tener ojeados, a los jugadores transferibles, que hay ahora mismo, en el mercado, ¿vale? Y además, les voy a decir ahora mismo, que sean jugadores, interesados, y veníse a nuestro equipo, ¿vale? A Josep Pérez, por ahí, lo vemos, bueno, pues, Riedegal, nada, pues, vamos a ver, es Mustafi, que tendríamos que llegar a acuerdo, con el club, Emiliano Buendía, la verdad es que me parece, una opción, un fichaje, muy buena, a 31 millones de euros, teniendo en cuenta, que vale 28, pero, tampoco quiero comprometer, la economía del club, por un fichaje, teniendo en cuenta, que el equipo va bastante bien, y que, no sé hasta qué punto, va a dar mejor rendimiento, de lo que ya tenemos, en el equipo, con Pablito Forná, por ejemplo, en esa banda, ¿vale? que me parece muy buen futbolista, ¿vale? No nos adelantamos al acontecimiento, ¿vale? Ahí está, la FA Cup, que pasamos a la siguiente ronda, seguimos ahí, en la Premier League, bastante bien, aunque ahora, bueno, pues, este cansancio, de haber llegado, hasta los penaltis, en la FA Cup, seguramente, pues, se acabe sintiendo, en la Premier League, el siguiente partido, ¿vale? Volvemos a ofertar, no llegan ofertas, por, por Tabermier, Navi Keita, que lo que intentan traer, cedido, y como hacía la compra, sería una buenísima opción, vamos a ver, ¿qué más hay? Bueno, aquí, Brenner, fijaros lo que nos piden, que nos piden, pues, casi 30 millones de euros, por Brenner, no podemos pagar 30 millones, y, bueno, pues, Santo Borré, que se marcha, al Sudsanto, que siempre está atento al mercado, y es una buenísima opción, que llegará libre, al comienzo de la siguiente temporada, ¿vale? Volvemos a mirar, a ver qué es lo que hay por aquí, nada, pues, si no hay nada que nos convenza demasiado, continuaremos, ¿vale? Espero que me dejes tomar en los comentarios, si creéis que podemos hacer algo con esto, casi 27, 28 millones de euros que tenemos, ¿vale? para hacer algo en cuanto al mercado de fichaje, espero el de ERTE, así que, escríbeme algún comentario, ¿vale? Bueno, pues, partido contra el Sudsanto, luchando por la Champions League, los dos equipos, ¿vale? Los dos equipos, el Manchester City, bueno, Eric García, que se marcha a la Borussia Dortmund, bueno, pues, fichajado, el Borussia Dortmund, y, y bueno, pues, nada, nos quedará incorporarlo más a futuro, de momento, desde luego, se nos va a ser escapado, ¿vale? Ahora hay que ver qué más hay por aquí, Acudimos a la conferencia de prensa, no estoy dispuesto a discutir nada de selección, el Liverpool va a seguir con su carrera para lograr el título, ahora intentando lograr la victoria ante el Chelsea, el Chelsea va a ser un rival duro, o dar la temporada, vale, pues, es un buen jugador, ¿qué influencia ha tenido? El buen ambiente, bueno, pues, ¿qué importancia de entrar a Marc Juequa en el planteamiento de tu equipo? Es el tipo de partidos que le encantan, y eso está claro, así que, claramente, vamos a basarnos en, bueno, pues, sí, el Tódenham está siendo una sorpresa, es de Premier League, pero de forma negativa, se lo van a recuperar, es un buen equipo, el Tódenham, claro que sí, y bueno, pues, os enseño un poquito la Premier, por si queréis verla, ¿vale? Aquí lo vemos, fijaros el Tódenham, ¿dónde está? Tan abajo, ¿vale? Manuel Lanzini es el segundo más jugador después de Jamie Vardy, y bueno, pues, en calificación media, pues, por aquí, José Izquierdo, el jugador, aquí lo enseño, el jugador colombiano del Brighton, que es el jugador con mejor calificación media de la Premier, ¿vale? A ver, ¿qué tal? ¿Habrá algún pichaje baratito ahora mismo? Vamos a ver, por aquí nos quieren decir algo, bueno, pues este jugador que realmente le daremos salida, declinar, no hay oferta por Tabernier, tenemos una oferta por aquí, no sé quién será, Wijnaldum, que se marcha también a la País Angel Main, bueno, pues, no sé, me lo pensaré, dejaré al juvenil a ver lo que piensan por ahí, no quiero vender en ninguna futura estrella, vamos a ver, Julián Chico, medio centro de boca, no tiene mala pinta, la verdad, sería gratis, no tiene mala pinta, bueno, pues podemos pensarlo, si la voy a utilizar alguno, me podéis decir a ver si funciona bien, ¿vale? Esto es lo que es transferible, es que no hay mucho más tampoco, y pues con este dinero, vamos a preselección, a ver lo que tenemos por aquí, fijaros que podría mostrar de aquí para abajo, más o menos, esto es Ferraje, Sigan Kopp, esta era una opción que tenía para el lateral derecho, pero bueno, visto el rendimiento de Kufal, pues realmente, pues más o menos, me parece razonable, y pues tenemos una cláusula de rescisión de 23 millones y medio, por un jugador holandés, jovencito, y buena pinta, ¿vale? Edi Salcedo, podría venir para la siguiente temporada, que está cedido, Galeno, que estuvimos a punto de ficharlo de inicio, pero finalmente no, y ahí mismo está el Napoli intentando ficharlo, este jugador es brasileño, que puede jugar en las dos bandas, que puede jugar incluso en la punta de ataque, tiene muy buena pinta, y podría llegar a un precio razonable, entre unos 15 millones, Lázaro, este brasileño también jovencito, Darío Sarmiento, 17 años, está siendo seguido ahora mismo, y intenta ficharlo, el Benfica, el Manchester United, Darío Sarmiento, bueno, podemos intentar ficharlo, ¿no? Jovencito, ¿qué os parece? Regate, remate, generación, de pelota, determinación, de cara a futuro, por supuesto, venga, negociamos, venga, vamos a cerrar el acuerdo por aquí, y que llegue pues, en Darío Sarmiento, en cara a futuro, ¿vale? Vuelquez Faríñez, de pelu, que podría también llegar gratis, me parece buen medio centro, ha sido seguido ahora mismo, por 14 clubes, entre ellos, pues como veis, Manchester United, entre interés, el Parma, Las Palmas, el West Ham, estamos nosotros por aquí, con pases, con visión de juego, decisiones, pasa que no me gusta mucho tampoco, el tener jugadores por tenerlo, ¿vale? y bueno, pues Darío Upamecano, que sería la linda, pero que es muy difícil de incorporarlo, ¿eh? Ya todo esto, sería complicadísimo, traerlo, ¿vale? Ya digo, lo he intentado por muchos jugadores, pero es complicado, ¿vale? Vamos a ver, qué es lo que hay por aquí, por si hay algo que nos interese más, tenemos la opción de traernos a papete y cedido, tenemos una serie de opciones, Tiago Almada, está siguiendo seguido, también por el Manchester United, y bueno, pues era otra opción, para la opción de media punta, ¿vale? Pero digo, está funcionando ahora mismo bien por ahí, pues lo que tenemos, y no sé hasta qué punto, Tiago Almada, sería mejor de lo que ya tenemos, aunque muchos de vosotros me habéis dicho, que es uno de los mejores jugadores, de Fútbol Manager, ¿vale? Así que bueno, pues me lo puedo plantear, ¿vale? Yo de Bellingham, lo he intentado, pero es complicadísimo, fijaros que nos pidían 200 millones de euros por él, Matías Arezzo, llegamos al acuerdo, pero finalmente, se nos cerró el, la opción a fichaje, voy a ver si volvemos otra vez, por aquí, nadie que no tomó la decisión, vale, pues aceptamos, a ver si quiere venir, o puede venir, mejor dicho, no es que no quiera, es que no puede venir, por el tema del permiso de trabajo, Matías Arezzo, que lo estoy dando, ¿vale? Llegamos a acuerdo con ellos, pero era muy complicado hacerlo salir de, de allí, ¿vale? Dusan Blaovic, jugador que me interesaría muchísimo, y bueno, pues habría que ver, qué tal, cómo va la cosa, ¿vale? Bueno, pues, lo digo, llegamos más o menos a la horita, y bueno, pues, creo que, que estaría de ver, si llega alguna oferta más, ¿vale? Atención, porque tenemos lesión de Borna Barisic, lo vamos a tratar en el club, nos ha tocado la siguiente ronda, la cuarta ronda, vamos a ver aquí, Bueno, pues, nos vamos a enfrentar a Sousanto, en, en el partido con la Premier League, vamos a ver si no, acabamos cayendo, nos enfrentamos a la Wall, eh, estamos muy cansados, la verdad, ya digo, venimos de la FA Cup, eh, donde ha tenido, pues, muchísimo sufrimiento el equipo para clasificarse, donde hemos llegado a penalti, con dos jugadores menos, y bueno, pues hemos sufrido bastante, y bueno, pues habrá que ver, si somos capaces de dar ese, ese rendimiento, Tiago Almada, que por supuesto, quiero que esté en la preselección, indefinidamente, vamos a ofertar también por Tiago, pues lo que nos piden, y lo pensamos, ¿vale? Porcentaje de beneficio, y de la próxima venta, tenemos a Manuel Lanzini por ahí, le podría ayudar, bueno, pues habrá que ver, qué es lo que nos piden por, por Tiago, ¿vale? Voy a ofertar 3 milloncitos, y por aquí, 2 y medio, en torno a los 5 millones, nos piden 12 y pico, venga, 3, 6 y medio, se van a gastar los 11 y medio, vamos a ver, 4, y... pues nada, no nos aceptan esa oferta, de 8 millones y medio, vamos a hacer la oferta, no hay oferta por Tabernier, y esto, pues es complicado, es que no nos llegan a oferta por Tabernier, tenemos equipo, nivel indecisio sobre la oferta, de Tottenham por Moreno, y bueno, jugador en Sudamérica, y baratito, que se puede incorporar, en lo que se ha realizado una oferta, no negociada, por Kai Corbe, nada, no me interesa vendértelo, voy a ese dinero, en la Olimpí de Lyon, intenta fichar a Matías Arezzo, Mustafi, podría salir, Musiala, tiene oferta, pero es de cesión, yo he intentado ficharlo, pero, es imposible, quizá mediante una cesión, se pueda traer, y meterle una, una prima de fichaje, vamos a ver, oferta de fichaje, yo voy a intentar ficharlo, de nuevo, Musiala, que me han recomendado, porque dicen que funciona muy bien, y bueno, pues un delantero centro, a futuro, pues no nos vendría más, pero fijaros, que nos piden, 140 millones de euros, Odsoni Eduard, el barrio de Múnich, intenta ficharlo, el jugador del Celtic, Gastón Ramírez, tiene contrato, Dario Sarmiento, Eloporto lo intenta, Orsolini, muestra mejoría, Anel, el Parma intenta fichar, a Fernando Llorente, Bruno Pescovic, que intenta, tener más minutos de juego, Taubin, bueno, pues, nada, no nos llegan, no nos llegan ofertas, no nos llegan, pues jugadores, que consideremos, interesantes, para incorporar, y todo, este jugador, Darion Medisic, base 16, de 1916, alcance de salto, recuperación, es un, defensa central, me gusta, me gustan los atributos, que tiene, del Reign, Darion Medisic, que os parece, Darion Medisic, me parece, un defensa central, bastante apetecible, tenerlo, como le está yendo, 6,92 de media, está en el Reign, está claro que no es, una gran estrella, ostiaco, pero es que, este 16 en pases, para sacar la pelota jugada, me parece impresionante, además tiene, buen alcance de salto, algo que me va, bastante bien, buena aceleración, decisiones, visión de juego, determinación, me gusta este central, me gusta mucho, no sé, que nos pedirían, por él, si llega, pues habría que ceder, algún jugador, tenemos por ahí, a Gonzalo Cardoso, si no me equivoco, pero me parecería, jugador, bastante top, voy a quitarle, de momento esto, y voy a ofertar, simplemente, por su precio, de lo que nos piden, se van a 50 millones de euros, te doy, 5 por aquí, y 5 como mucho, 10 millones, Marisic, buen central, no le perdáis la pinta, a Marisic, eh, bueno, pues, opción de Emiliano Buendía, opción de Max Aron, ya nos la manta a la cabeza, y por alguno de estos dos, o, bueno, pues aguantar un poquito más, selección de equipo, bueno, pues, elección rápida, no jugamos con Lanzini, esto, pues, nos va a costar, porque sin Lanzini, somos otro equipo, eh, que lo sepáis, que está dándonos mucho, el Lanzini, eh, Kufal, está cansado, ya digo, jugamos con el equipo, prácticamente B, eh, muchas posiciones, Craig Thompson, eh, por aquí lo tenemos, Kufal, vamos a ver, Gonzalo Cardoso, Thomas Suche, eh, Ben Johnson, Ben Arama, Manuel Ugarte va a tener que jugar, porque tenemos jugadores cansados, vamos a ver, por ejemplo, Declan Rice, vamos a dejar de descansar, nos llevamos a Manuel Ugarte, eh, que más tenemos, bueno, jugamos con los dos centrales, de aparejes centrales, Ayrton Lucas, dejamos de descansar Declan Rice, dejamos de descansar a Thomas Suche, eh, Marco Udegua, pues vamos a cambiarlo también, Marco Udegua, deberíamos llevarnos a Jaros Bowen, pero está cansado, está lesionado, así que no va a poder jugar, tenemos que llevarnos a Marco Udegua, y jugamos con un equipo, pues, que nos puede plantear muchas, muchas complicaciones, porque tened en cuenta que es que es, ni más ni menos que el cuarto clasificado, estaríamos puesto a Champions, vamos a ver, Celeste Galer tiene 12 en aceleración, no me termina de convencer para jugar de delantero presionante, vale, pero es que quizás es lo único que podemos hacer, vale, Bruno Pescovi ahí, no me, no me termina de convencer para jugar ahí, vale, me gusta un jugador más rápido, pero es que no tenemos otra cosa para hacerlo mismo, vale, eh, lo único que podemos hacer sería salgar a, a Griffith en Nonto, pero veis que está ahí muy verde todavía, con tan solo 17 años, y bueno, pues, eh, la vez que lo he sacado, realmente he visto que el equipo, eh, se resiente un poquito, vale, así que, me llevo a Ben Johnson, que juega aquí por Tavernier, vamos a confiar en un jugador jovencito, Ben Johnson, he dicho que iba a confiar en él, y vamos a ir a por toda, vale, nada, pues, vamos con lo justito, no tenemos mucho más, eh, en el equipo, en Abadía, Ben Johnson, Isadiop, Anel Amejocid, Ayrton Lucas, Mark Nobel, Manuel Ugarte, Marco Degua, Pablito Fornal, Sebastián Aler, y Bruno Pezcovic, que le hemos prometido partidos, pues va a jugar ahora mismo un gran partido, espero que, que continúe, esta nueva racha, confío en ellos, eh, estamos ahora mismo primero clasificados, nos enfrentamos al cuarto, y bueno, pues, hay que tener cuidado, vale, eh, hay que tener muchísimo cuidado, son un equipo, y seguro que al final de temporada estarán arriba, el Liverpool, bueno, pues ahí sale el West Ham, contra el Southampton, un equipo que me encanta, el Southampton también, eh, por lo bien que ficha, por lo bien que se mueve en el mercado, por lo, el partido que saca, porque tiene por ahí a Warpros, que es uno de los mejores lanzadores de falta de la actualidad, porque tiene por ahí a Oriol Romeu también, por ahí lo he visto, bueno, un jugador, un equipo que me encanta, ya digo, y hay que tener muchísimo cuidado con él, porque va cuarto, Dani In, y es un grandísimo delanteo también, Dani In, eh, vamos a ver, de momento es, es el Southampton que le mueve la pelota, nosotros estamos faltando ahora mismo algo de fatiga, eh, nos falta nuestra punta de lanza, con Lanzini, ni mucho, eh, juego de palabra ahí, y bueno, pues, hay que tener muchísimo cuidado, vamos a ver ahí, tenemos problemas para sacar la pelota, no recuperamos ese balón, Warpros, mueve la pelota ahí de nuevo, ¿qué nos costaría Warpros? habría que mirarlo, eh, y bueno, pues, Nathan Redmond, que adelanta al Southampton, 0-1, 0-1, problemita ahí, vamos a ver, de momento, empezamos, con problemas, vamos a broncar el equipo, eh, no tenemos de momento una ocasión nada más, lesión de Marco Degua, hay que cambiarlo por Ben Arama, lo mismo ocurre a Warpros, lo he dicho que, lo zaba en la parte, casi no fue la muna, con una lesión de Marco Degua, que ya no está, ¿vale? Sebastián Aler, ahí mueve la pelota, vamos a hacer el cambio, vamos a sacar a Ben Arama, por Marco Degua, que está lesionado, Saeed Ben Arama, y bueno, pues, vamos a ver, si conseguimos darle la vuelta, ahí, al marcador, Sebastián Aler, que quiere, que te suscribas al canal, que está enganchado al West Ham, que está enganchado a Ilio Lear, así que, suscríbete, Sebastián Aler de nuevo, le hemos colocado en la posición de delantero presionante, no era la suya, os he dicho, me convencía más como objetivo, pero bueno, ahí está, dando otro golito más, subiéndolo más al marcador, y bueno, pues, tirando del equipo, del West Ham, de los Hammers, ahí estamos, el martillo vuelve a golpear, vamos a ver, cansadito, que están cansados ahora mismo, después de ese partido, que hemos tenido en tres semanas, y bueno, pues, hay que luchar, Pablo Fornal, que se mete en el área, y puede ser penalti, y de Oriol Romeu, dos españoles frente a frente, puede haber sido penalti, vamos a ver, comprueba el árbitro, vamos a ver el VAR, qué nos dice, y puede ser penalti, vamos a ver, y señala penalti, me parece que es Sebastián Aler que va a rematar, ese penalti, vamos a ver, quién lanza ese penalti, no, es Marnovel, el capitán, Marnovel y anota el gol ahí, Marnovel, ahí está el capitán, segundo gol de la temporada, el gran capitán, que lleva muchísimo año, ahí Marnovel, en el West Ham, y adelanta al West Ham, casi, casi, en el descanso, ese 2-1, que nos da un poquito de vidita, ha servido de algo, el que abroncar al equipo, y yo le he dado ahí, una charla, le ha dicho desde el banquillo, que tenéis que espabilar, que tenemos que anotar gol, que vamos primero en la liga, que vamos primero en la premia, y tienes que suscribirte al canal, venga, continuamos, ahí el vestuario, y le vamos a decir, que han jugado bien hasta ahora, pero que aún queda margen de mejora, que no se confíen, así que bueno, pues, creo que tienen necesario para que, lo demuestren, y bueno, pues, se lo decimos al equipo, como siempre, intentando picar siempre un poquito más, en el equipo, para que saquen mayor rendimiento, ahí Ben Arama, que seleccionó también, hemos cambiado a Marco Ergua, cambiamos a Ben Arama, vamos a ver, que es lo que tenemos por aquí, de lo que tenemos, pues estamos justito, para sustituirle, tenemos la opción de Tabernier, que podría jugar ahí, vale, como pues, solución, y va a ser esa, porque tenemos a Welfeld, pero ya he dicho, que se me resiente demasiado el equipo, ahora mismo, tendría que salir, una temporada, para que cogiera un poquito de, de minutos, y voy a sacar a Tabernier, Tabernier, venga, Tabernier va a salir, que está titubeante, el lenguaje corporal, vamos a ver, espero no arrepentirme, va a salir ahí, ya digo, es un lateral derecho, pero muchísima protección ofensiva, y podría jugar incluso, de extremo, y bueno, pues lo hemos sacado ahora mismo, ahí a Tabernier, espero que, que mantenga el tipo, y se ha diado, B, tarjeta amarilla, tenemos dos sustituciones, ya en esta altura, y hay que tener cuidadito, con la próxima sustitución, tenemos que pedirle, suavizar entrada, a muchos jugadores, Manuel Ugarte, por ahí, Pablito Fornar, cambia de banda, a Tabernier, Tabernier asiste, y casi, casi, consigue anotar ahí, Sebastián Aler, vamos a ver, ojito, porque, vamos a ver, la falta esa, y el gol de Long, que creo que es, fuera de juego, puede ser, los defensores, están pidiendo, fuera de juego, a ver el bar, que nos dice, a ver si he sido, fuera de juego o no, decisión, con la nulada, y está, bueno, pues vamos a hacer un cambio, nos quedan, poquitos minutos, vamos a ver, que es lo que tenemos, tenemos por aquí, tenemos por aquí, vamos a ver, Declan Rise, vamos a ver, Declan Rise, vale, cambiamos a Manuel Ugarte, que está con tarjeta amarilla, que está cansado, y bueno, pues, nos quitamos una opción, a que nos lo expulsen, Declan Rise, sale ahí, por Manuel Ugarte, y bueno, pues vemos que cambian la estrategia, ellos, que juegan a cuatro delanteros, 2-1, vamos a ver si sumamos tres puntos, que nos permitan mantenernos, al frente de la clasificación, y ahí está, seguimos, primeros, en la Premier League, hemos sufrido, hemos pasado mal, el Sol Santos, no lo ha puesto complicado, pero finalmente, 2-1, pese haber jugado, en tres semanas, haber conseguido pasar también, con, prórroga, y penalti de por medio, vale, le vamos a decir que ha sido una buena victoria, y continuamos, estoy encantado, hemos remontado, la charla de Illy, o el grito de Illy desde el banquillo, ha sufrido efecto, abroncando al equipo, ha sido un partido espectacular, a mí me funciona bastante bien, el grito de abroncar, no sé que os funciona a vosotros, bien, vale, yo cuando vamos perdiendo, me suele funcionar bien, dejadme comentarios, de qué es lo que mejor os funciona a vosotros, vale, vemos que tenemos lesión de Ben Arama, lesión de Mark Kudalwa, Wertham que gana su quinto partido seguido, vale, en Premier, se entiende, y bueno, pues lo que vamos a hacer ya, es que, aquí os dejo, para que veáis, lo que tenemos en mercado de fichaje, espero que me deje comentarios, de lo que esperas que fichemos, si esperas a algún jugador, que lo incorporemos, déjenme comentarios, y bueno, pues un abrazo de gol, los mando desde aquí, y nos vemos en la próxima, hasta aquí, Juan Carlos, por el canal J2 Manager, vamos Wertham, vamos Illy o Lear, adiós. a ti, Gracias.